¿Estás listo para escuchar las promociones de este mes que tiene Game Masters para ti? Pues aquí hay una. Por la compra del Wii Mini de Mario Kart, te llevas gratis un juego de Nintendo Select. ¿Qué es Nintendo Select? Pues son los juegos que Nintendo ha cuidadosamente seleccionado para ti, garantizándote que te van a gustar. Vengo ahí mismo por tu Wii Mini, aquí en Game Masters. Te esperamos. ¡Gracias!